En la pista de lote número 54, lote número 54, 9 hembras de levante, 9 hembras de levante de 295 kilos, 295 kilos es el peso de estas hembras de levante procedentes de cimitarra, la base 5 mil pesos, 5 mil pesos es la base pesadas a las 10 y 52 de la mañana. Gracias.